Música Que tal chicos de The Fortress, bienvenidos a la culminación, el gran final de este viaje rumbo a Infinity War Ya llegamos, ya está aquí y la verdad es tan gloriosa como la habíamos imaginado Aclaremos algo antes de entrar de lleno con la reseña Hablar de cine es hablar de géneros, hay películas que son perfectas, son excelentes Tienen un guion retador que es una desconstrucción de la condición humana y nos hace reflexionar Hay películas que visualmente son una locura y está bien, que bueno que exista ese cine elevado Ese cine de arte, cine independiente, cine experimental, cine académico Que son películas hechas con una forma increíble y una cinematografía excelsa Pero también está del otro lado el cine comercial, el cine de entretenimiento Es por ejemplo decir que los FIFA son muy buenos juegos Si lo comparas en general con todo el panorama de videojuegos Quizás si sea una aseveración un poco audaz Pero si comparas que es un juego de fútbol, que es un juego de deportes Ahí ya puedes decir, bueno sí, dentro de su género y dentro de su micromundo Pues sí, ¿no? Entonces, tengamos eso en mente Decir que Infinity War es una gran película y es excelente No quiere decir que vaya a competir contra el arte elevado de la cinematografía Es simplemente que para hacer la película de cómics Y la conclusión de 10 años en este primer periodo de MCU O parte de la conclusión, la primera parte de la conclusión Porque todavía falta Avengers 4 Logra lo que tenía que lograr Entonces no nos metamos en complicaciones No digamos, ni le demos propiedades, ni la endiocemos Es simplemente una excelente película de cómics Ahora pues Siempre es complicado derrotar al hype Ya lo hemos visto con episodio 1 Lo hemos visto recientemente con episodio 8 Cuando hay demasiadas expectativas Generalmente la gente no va a estar satisfecha Por X o Y Porque esperabas más Porque soñaste demasiado Porque los escritores decidieron Darte una lección y ser subversivos Y, ah, pensabas que ibas a ver a tu héroe en una escena heroica Pues, ¿qué crees? No, porque el mundo es cruel Entonces lo vas a ver en el espacio Ordeñando vacas y bebiendo leche espacial Entonces, a veces es complicado Pero aquí creo que los Rousseau cumplieron Cumplieron muy bien Todo lo que tiene que estar está ahí Quizás a algunos personajes Sí les faltó tiempo en pantalla Pero al final de cuentas Esta no es su historia Esta es la historia de Thanos Esta es la historia de las gemas Quizás otros personajes nos hubiera gustado Que también estuvieran Pero de nuevo, no es su historia Entonces entiendes por qué Algunos nada más llegan Saludan y se van Otros sí tienen una participación más extensa Sobre todo Personas como Robert Downey Jr. Que han estado desde el inicio Y que son el pilar en el que se construyó El universo de Marvel Obviamente va a tener más tiempo en pantalla Que los nuevos Como la Orden Negra La Black Order Que cumplen su función Al final tampoco son los villanos principales de la cinta El villano principal es Thanos Entonces no pueden opacarlo Hacen lo que tienen que hacer Y eso es donde radica Lo glorioso O lo bueno de esta cinta No trata de ser otra cosa Más que una muy buena Infinity War Una muy buena película de cómics Tiene drama Tiene emoción Tiene acción Los efectos pues nunca estuvieron en duda Digo al final Con el presupuesto detrás Y teniendo ahí el M ahí a la mano Pues sabíamos que esta era la parte De la que menos nos debíamos a preocupar Porque iban a estar excelsos Hay cosillas por ahí con Sobre todo Próxima Midnight Se ve medio extraña En algunas tomas Porque no es la que se ve más alienígena Entonces todavía tiene como toques de humanidad O bueno Antropomórficos Pero no cuaja del todo Pero son detalles mínimos Cuando ves todo el trabajo de actuación De Josh Brolin Y el mocap Para que Thanos de verdad Gesticule Sientas sus emociones En el rostro Creo que compensa un poco Que quizás Algunos efectillos Aquí y allá Pues no estén tan elaborados Las peleas están espectaculares El humor está donde debe de estar No se siente forzado Al contrario Se siente muy natural Porque viene de las situaciones Y de como los personajes Reaccionan a estas situaciones No nada más es meter chistes Por meter chistes Si no Ok, estamos en una situación Un poco extraña Y mi personalidad es de esta manera Entonces voy a reaccionar así Boom Listo Funciona Y creo que esto es lo que hay que alabarle El ritmo es impresionante No hay partes lentas Quizás entre escena épica Y escena épica Allá hay un poco de Connective tissue De tejido Que conecta la epicidad Entre toma y toma Que des un poco de exposición Y quizás si se haga lenta En algunas partes Pero en general Desde la primera escena Hasta el final No te suelta Y al final Quizás a muchos Les genere Ahí un poco de conflicto Porque no considero Que sea anticlimático Al contrario Y porque Bueno Al final de cuentas Recuerdan que es la primera parte Todavía falta Avengers 4 Aún así Creo que termina En un muy buen lugar Y pone al MCU En una posición Bastante interesante Para lo que sigue Que lo que sigue En teoría Es Alman y The Wasp Pero por ahí No se sabe todavía Qué tan conectada va a estar Yo creo que va a ser Una situación similar A Thor Ragnarok Que va a explicar Qué estaba haciendo Hulk y Thor Por qué no estuvieron En Civil War Entonces más o menos Creo que por ahí Va a estar Alman y The Wasp Por ahí regresos de personajes Dos, tres sorpresas Que sí de verdad No veía venir Entonces las aplaudí Y fui muy feliz Creo que esa es La gran lección Que nos deja Infinity War A veces El payoff Es sencillo Solo tienes que darle A la audiencia Lo que la audiencia quiere No se trata De darle poder Y de que ellos decidan Todo Porque si no Pues veríamos A los mismos actores En todo Porque son los favoritos Simplemente se trata De Les prometimos Una pelea brutal Contra Thanos Durante tanto tiempo Aquí la tienen No le vamos a tratar De buscar Tres pies al gato No vamos a tratar De redescubrir La rueda Es una pelea Contra Thanos Es una pelea En varios frentes Es un pairing Increíble Ver a Thor Con los guardianes Iron Man Con Doctor Strange El regreso Del Cap Es una escena Tan magistralmente Armada Que sí Me sacó Una lagrimita De De la felicidad El leitmotiv Con el tema Principal de los Vengadores Compuesto por Alan Silvestri Está excelsamente Bien colocado En ciertas escenas Que suben El dramatismo O la adrenalina Dependiendo A veces es un poco Más orquestado A veces es un poco Más Mainstream Por así decirlo Menos melancólico Vaya Entonces en algunas escenas Te va a dar el hype En otras te va a dar El Ay No más La verdad Vale muchísimo la pena Es un premio Es una recompensa Es ese dulce Que nos iban prometiendo De cuando acabes tu tarea Puedes comerte el postre Tu A Wilson Y vas a ver Magistral Ese va a ser El mejor postre Que he comido Y cuando terminas La tarea Y finalmente lo pruebas Y dices Que si Sabe también Como pensé Que iba a saber Eso es Infinity War Si le buscas Le vamos a encontrar También ahí Pequeñas cosillas De continuidad Pequeñas cosillas De lógica Me sigue molestando El casco de Thanos Porque todos los demás Se ven tan bien Y todos tienen su traje Que parece que literal Saltaron a la vida Los paneles De las historietas Que si destaca mucho Que Thanos No se vea Como Thanos Pero es un detalle mínimo A comparación De todo lo que nos ofrece También de repente Te quedas ¿Por qué no usan Todas las habilidades Que podrían usar? Porque hemos visto Que en otras situaciones Las han usado La escena post créditos También bien lograda Pero también genera Ese salto de lógica De ¿Por qué no antes? Pero aún así Está muy bien lograda Solo es una Al menos en la función De prensa Solo es una No he leído Que haya más Entonces nada más Va a ser una escena No es Guardianes con 5 Quédense al final De los créditos Si no Pues ya después La podrán buscar Ya sea en internet O cuando salga DVD o Blu-ray Si no les gusta Esperarse todo el tiempo Déjame en los comentarios ¿Qué piensas De Infinity War? ¿Qué piensas del MCU? Yo insisto Que quizás no sea Dark Knight En el sentido De la desconstrucción De cómo somos Como humanidad Orden contra caos Estoicismo Ante la psicopatía Cómo un mal día Te puede llevar A la locura extrema Todas estas cuestiones Políticos sociales Que están muy cargadas En The Dark Knight Que la hacen Una película Impresionante E increíble Dentro del género Pero creo que también Infinity War Dentro de lo que es Que es una gran pieza De acción Y es Es puro clímax O sea La estructura Dentro de Que debe de ser Tal cual O sea Es que no hay Más palabras Para describir Más que es una Película muy satisfactoria Considerando Todo lo que se construyó Antes Y poco a poco Le íbamos poniendo capas Añadiendo una Nueva película Una secuela Un nuevo personaje Un nuevo crossover Todas esas piezas Que se iban construyendo Y decías Va a estar muy chido Infinity War Y sí Sí lo estuvo Al final Bendito sea ¿Quién es la fuerte cósmica? The man above The one above El que está encima de todo Así se llama Tal cual Gracias a El que está encima de todo Por Infinity War Porque Rousseau Los hermanos Rousseau Ahora sí que se rifaron Como los verdaderos grandes Recuerda que Cualquier comentario que dejes No pongas spoilers Este no es el video Para eso Después ya vamos a tener Una plática Extensa Y muy cotorrona Para discutir Todos los detalles Y pormenores Este simplemente Es una reseña Para los que Desconfiaban Decirles No desconfíen Vayan a verla Y disfrútenla Y los que ya tenían El boleto comprado Desde la preventa Pues ¿Qué les digo mijos? Ustedes tienen muy buen gusto Y disfruten esta Que es lo mejor Que ha hecho Marvel En mucho mucho tiempo Al igual que Dark Knight En su momento Y por sus motivos Y sus razones Creo que eleva Las películas de cómics A un nuevo nivel Cambia el tablero Totalmente Y Sony Si tienes vergüenza Cancela Venom Porque si Después de Infinity War No hay cara Para hacer películas De cómics Ahorita Hasta que Realmente Haya una verdadera propuesta Entonces ya temo Por Venom Temo por Aquaman Pero pues Ni modo Habrá que ver Que sucede Muchísimas gracias Por haberme acompañado 19 videos 19 días Uno diario Hasta Bueno Hubo un día Que nos los saltamos Pero al siguiente día Hubo dos Entonces quedamos tablas Muchísimas gracias Por acompañarme En este recorrido A través del universo Cinematográfico Ahora nada más Toca Emocionarnos Y ser felices Y salir Con ese Sentimiento Tan satisfactorio Del cine Después de ver Infinity War Cuídense Y nos vemos próximamente Aquí en The Fortress Adiós